El Acero Hoy en día para la fabricación de estructuras metálicas, uno de los materiales que más se utilizan es el acero. El acero es una aleación de hierro y carbono, denominándose así los que tienen de un 0,05 a un 1,7% de carbono. Este material es uno de los más versátiles en cuanto a su uso utilizándose en gran variedad de productos, desde herramientas hasta estructuras de edificios. Puede clasificarse hasta en tres grupos distintos en función de su resistencia o su nivel de carbono. El acero aliado contiene mayores cantidades de elementos como el silicio o el cobre que el resto de los aceros. El acero al carbono es el más común, la mayor parte de las estructuras metálicas están fabricadas con este tipo de acero. Estos aceros suelen ser más baratos debido a sus bajos niveles de aleación, pero les suministran un tratamiento específico que les otorga una gran resistencia. Además de estos que se mencionan, también existen otros más conocidos como el acero inoxidable o el acero de cementación. Las aleaciones de este material les confieren distintas características dependiendo de los elementos mezclados en él. En general, estas fusiones se hacen para que el material obtenga una mayor dureza, una mejor resistencia al desgaste, mayor aguante a los impactos, una mejor resistencia a la corrosión y un aumento en la resistencia a las temperaturas. Al mezclar este tipo de elementos y conseguir estas mejoradas características, se consigue que el acero sea idóneo para su utilización en la construcción de edificios, obras públicas, etc. El acero estructural facilita la unión de las piezas con tornillos o soldadura, se puede montar de manera rápida, es sencillo de convertir en láminas de diferentes tamaños y formas, se pueden prefabricar piezas de una estructura y es bastante resistente a la fatiga sufrida por el material. Además, este material puede ser reutilizado. Cuando la vida útil de una estructura metálica termina, esta puede ser desmontada y simplemente reciclada. Existen cuatro clasificaciones de acero, de acuerdo con su composición química, acero al carbón. En esta categoría entra la mayoría de los productos de acero que, a su vez, se divide en tres subcategorías, bajo, medio y alto carbono. Para los perfiles estructurales se utiliza el acero de bajo carbono, ya que es altamente maleable y puede fabricarse en una gran variedad de formas y tamaños. Acero con aleaciones. A este tipo de acero se le agregan otros elementos como manganeso, fósforo, azufre, cobre, níquel, cromo, molibdeno, vanadio, cobalto o niobio. Estas adiciones brindan otras propiedades al material como una mayor resistencia, soldabilidad y ductilidad. Acero inoxidable. Es una aleación que contiene entre 10% y 20% de cromo, además de tener la presencia de níquel y molibdeno, lo que le da una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste. Acero para herramientas. Algunas de las aleaciones del acero se fabrican con la intención de aumentar su dureza, durabilidad y resistencia. Estas pueden contener tuxteno, molibdeno, cobalto y vanadio en distintas cantidades. Su principal uso es para la fabricación de herramientas de uso rudo. No te pierdas próximamente la segunda parte de El Acero, solo por Canal Construcción Social.